Tu pena se lleva el viento y le quiero no llores más Volando se fue tu crío, ya nunca más volverá Y así le cantaba un nido el niño que lo encontró Pensaba en su madre buena y en una copla su amor juró Quiero, quiero morir a tu vera Te lo juro, madre mía Quiero estar siempre contigo en tu llanto y tu alegría Era su copla promesa de aquel niño que partió Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Llorando la madre espera, el niño creció y se fue Volando por otras tierras, ya nunca quiere volver Y hermoso al pasar del tiempo, jilguero por alta mar Pensando en su madre buena, volvió a la casa, volvió al hogar Quiero morir a tu vera, te lo juro, madre mía Quiero estar siempre contigo en tu llanto y tu alegría Era su copla promesa de aquel niño que un día partió Daba sus trinos al viento y en el viento se perdió Daba sus trinos al viento y con el viento regreso Daba sus trinos al viento y en el viento